Le voy a arreglar su pelo, tía. Van a poner guapa a mi tía. ¿No quiere que le corte el pelo? Ahorita no, yo no traje la tijera. ¿Pero quiere que lo corte un día? Ahora amaneció malita mi tía y... A correr, se ha dicho. Sus tote que le meten a uno, ¿ah? ¿Qué barbaridad? Ya. Lo bueno que la niña tiene unas llaves extras porque ya no puede abrir la puerta, mi tía. Ya no tiene fuerzas. Es que la de arriba estaba dura, sí, sí. Eh, pobre. Ay, ay, ay. ¿Ya? ¿Y que la están poniendo guapa? Ay, ya. Antes muerta que sencilla, tía. Bien bella, la está poniendo guapa la niña. De repente le da parecido a mi Lala, ¿verdad? Sí. Nada asustó, me tiemblan hasta las patas todavía. También.